... Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos el placer de reanudar con los esfuerzos que de forma continua se realizaron durante los dos periodos de decanato de la doctora Pinto y que fueron muy reclamados por muchos de ustedes al modo suficientes para comentar la convivencia, el diálogo, el intercambio, la interdisciplina y por sobre todas las cosas la amistad. Yo les agradezco mucho la presencia de todos y les doy la bienvenida. Hemos invitado para disertar hoy a un profesor muy distinguido de la casa, conocido por todos, el profesor Horacio Corti, quien es profesor titular regular de finanzas y derecho tributario, doctor en derecho, ex juez de la Cámara de Aferlaciones en lo convencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual defensor general del Ministerio Público también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos y los dejo con la palabra del doctor Jorge. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un momento muy especial y creo que lo han dicho todos los que han participado de estas exposiciones, me acuerdo recientemente, Mario Velof, que decía lo especial que es estar en esta ocasión compartiendo con todos los colegas no sólo de la propia materia, que es lo que habitualmente nos sucede, sino con toda la comunidad que conformamos esta facultad. Así que le agradezco al señor decano que le ha tenido la amabilidad y la deferencia de haber pensado en mí para esta ocasión y con una materia que en general es considerada obstruza o esotérica por todos aquellos que no forman parte de ella como es el derecho financiero y tributario. Y la verdad que el primer tema que me propusieron, yo tuve mis prevenciones porque era hablar sobre la reciente reforma fiscal, algo que resultaría realmente engorroso, voy a decir igualmente algunas palabras, pero tal vez es más oportuno a partir de esa reforma hacer dos o tres reflexiones más generales sobre nuestra disciplina y que pueda tener interés para todos, para dialogar y que tiene que ver a su vez con conexiones de nuestra materia con otras asignaturas de la facultad. Como dijo el doctor Güérez, siempre tenemos como base la interdisciplina y el diálogo entre las diferentes materias de nuestra facultad. Entonces voy a hacer una pequeña mención a la reforma y luego dos reflexiones más generales en el tiempo que compartiré con ustedes. La verdad que si vemos esta reforma fiscal que hemos tenido es de una enorme complejidad. Fueron tres leyes, una ley 27, 428, 429 y 430. Esta última, para que vean ustedes la magnitud, se modificaron, incluye 300 artículos que modificaron una enorme variedad de leyes. Entonces otra de estas leyes lo que hace y sobre esa quiero detenerme un poco aprueba algo que se llama el consenso fiscal que es un pacto entre el gobierno federal y todas las provincias. Y claro, hablar de estos temas en general es difícil y acá veo a todos mis colegas y maestros del derecho financiero y tributario porque uno inevitablemente cae en el lamento. Es una letanía de todo lo que uno deplora desde el ámbito académico con respecto a aquello que está sucediendo en el derecho positivo argentino financiero y tributario. Y lamentablemente esto es así, pero como no tengo intención de convertirlos en un muro de los lamentos, solamente uno de esos aspectos quisiera señalar y es este que tiene que ver con el consenso fiscal y que tiene que ver con la relación entre el gobierno federal y las provincias. Es decir, con nuestro federalismo. Y lo que tiene en común todas estas problemáticas es que hay problemas estructurales que exceden lo que ha sucedido en esta reforma y exceden las políticas de este gobierno. Sino que tenemos problemas estructurales irresueltos que diría yo que vienen desde el inicio de nuestra propia democracia. Es decir, tenemos deudas pendientes respecto a lo financiero y tributario desde el inicio mismo de nuestra democracia. Y para seguir con el ejemplo del federalismo. Ustedes saben que durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1988 se dictó la ley 23.548 que es la ley de coparticipación. Y que en su inicio mismo dice esto es un régimen transitorio. Es decir, algo para resolver la situación del momento con la expectativa, la esperanza de que próximamente podría realizarse en una ley convenio tal como debiera ser. Ahora, ese régimen transitorio es el que aún sigue vigente. Entre medio del año 94 se hizo la reforma constitucional que este mecanismo de la coparticipación que surgió de la práctica jurídica, política de nuestra historia a lo largo del siglo XX si no estaba previsto expresamente en la Constitución, se decidió incorporarla expresamente en el texto constitucional. Se fijaron una serie de estándares que debían ser receptados, es decir, se basaba en la idea de que hay que dictar una nueva ley de coparticipación y una cláusula transitoria. La sexta fijó un límite de tiempo para dictar esa nueva ley que decía como máximo al finalizar el año 96. O sea, tenemos un régimen transitorio del año 88 y una directiva expresa constitucional que del año 94 que antes del año 96 debiéramos tener una ley convenio de coparticipación. En vez de eso seguimos teniendo vigente ese régimen transitorio y un sinnúmero de pactos que se fueron suscribiendo a lo largo del tiempo por todos los poderes ejecutivos incluido el último donde todos y siempre en alguna cláusula se dice nos comprometemos en el próximo, en lo inmediato a dictar una nueva ley de coparticipación hecho que aún no ocurre, no ocurrió y parece improbable que vaya a ocurrir. Lo que vemos entonces es una situación muy compleja, tan complejidad a su vez no solo existe tan complejidad de incumplimiento y política. Si uno ve ese régimen de coparticipación y los subregímenes que existen y todas las cláusulas particulares que hay en diversas leyes tributarias particulares hay un régimen muy enmarañado que ha llevado a hablar de laberintos y claro, todos uno naturaliza las situaciones excepcionales y entonces hablamos del laberinto de la coparticipación como que fuera un hecho obvio, banal y que estuviera bien que eso fuese así lo cual es bastante extraño no es un régimen legal que debiera dar claridad y orden lo que hace es generar un camino donde uno no encuentra la salida que eso es justamente un laberinto. Si uno ve la reforma uno va a ver que situaciones semejantes se encuentran en casi todos los ámbitos que se abordan por ejemplo nosotros tenemos una ley troncal llamada inexactamente de procedimiento tributario porque regula muchísimas otras cosas además de un procedimiento que tiene ya varias décadas y que año tras año cada dos o tres años vienen modificándose de forma aluvional y lo mismo sucede en esta reforma. Creo que hay un consenso que están acá varios de mis maestros y colegas del derecho financiero y tributario que debe hacerse un código tributario es decir una regulación sistemática exhaustiva pensada de forma racional para abarcar a través de reglas generales toda la problemática tributaria para luego ser aplicado a todos los casos particulares tributarios en cuanto a las ganancias al IVA etc. Nada de esas características ninguna de esas características caracteriza a esta ley de procedimiento tributario y tampoco lo logra con esta reforma que ahora hemos tenido pero reitero no es un problema de esta reforma sino de todas las que han ocurrido desde el año 83 y como la ley 11.683 por su propio nombre se dan cuenta que tiene muchísimas décadas de lo que ha ocurrido con anterioridad. Entonces acá creo que hay problemas y vuelvo a la anterior el federalismo ¿no? hay un problema financiero muy profundo y para ver creo yo para ir a un mayor nivel de profundidad me gustaría hacer algún rodeo para luego hacer una reflexión general y ese rodeo sería pasar por un texto creo que uno de los más importantes que se han escrito en los últimos años de Roberto Gargarena creo me imagino que todos lo conocen su libro se llama La sala de máquinas de la constitución es un libro realmente interesantísimo y muy y que da muchas cuestiones para discutir más allá de lo que pensemos en particular además es un género que en nuestra tradición no es muy habitual que es el género del ensayo y no es un libro de doctrina sobre el derecho positivo sino que es una reflexión histórica conceptual normativa sobre una problemática en particular y él acá tiene una idea que es él tiene una visión crítica sobre tiene una visión por los valores constitucionalismo latinoamericano pero tiene una visión crítica sobre el último constitucionalismo que según él lo leo tiene una obstinada atención que se ofrece a las cuestiones de derechos en desmedro de la organización del poder él dice en resumidas cuentas hemos pensado mucho regulado mucho en la cuestión de la teoría y las declaraciones de derechos y muy poco en el diseño institucional en la organización del poder y eso es algo que queríamos nosotros pensar ahora ¿qué falta en esa visión general y nos muestra este debate con respecto al federalismo? yo creo que frente a esa visión tradicional que es una bipartición de las constituciones no hay declaraciones de derechos y organización del poder que es lo que organiza finalmente nuestros libros nuestra enseñanza hay que pensar una estructura tricotómica de la organización constitucional y hay que pensar que tiene un lugar central el financiamiento es decir no podemos pensar ni los derechos ni las instituciones sin pensar simultáneamente cómo esas instituciones y esos derechos se financian ustedes me dirán que eso es algo que habitualmente tratamos en el derecho constitucional porque se comenta una cláusula sobre el principio de reserva de ley en materia tributaria cuestiones de la deuda pública etcétera pero a mi entender todas esas consideraciones no están estudiadas por un lado ni sistemáticamente y por otro lado no se le otorga un estatus y una autonomía jerárquica con el nivel conceptual del mismo nivel que tienen la declaración de derechos y la organización del poder claro si uno lee el libro de Gargarela además de una cuestión además de un fragmento aparece en las cuestiones de los gastos públicos de los tributos pero es claro que en la visión general todo está estructurado a través de esta dicotomía le dimos mucha atención a los derechos boca con la organización del poder y el financiamiento tiene una característica y es que permite ver una interconexión entre los tres elementos es decir no podemos pensar un derecho sin pensar simultáneamente una institución y sin pensar simultáneamente cómo esa relación entre derechos e institución se financia y eso lo podemos ver en cualquiera de las discusiones que tenemos cotidianamente y las discusiones políticas o constitucionales habituales tenemos el derecho a la seguridad social hay todo un complejo institucional muy complejo que es el sistema de la seguridad social y eso sería absurdo pensarlo sin una reflexión sobre cómo financiamos ese sistema pero bien instituciones más tradicionales tenemos la organización muy compleja de nuestros poderes judiciales ministerios públicos etcétera todo esto está vinculado no a un derecho sino a un conjunto de derechos del derecho a acceder a la justicia al debido proceso las garantías procesales y penales respecto a cómo se debe aplicar una sanción etcétera y todo eso a su vez requiere una reflexión de igual entidad sobre cómo financiamos todos esos derechos y garantías y cada una de esas instituciones y es claro está cuando las instituciones son más complejas y los derechos son más exigentes inevitablemente los costos van a ser mayores y eso es algo que uno no puede eludir plantear y creo que ya eso no es un problema o una temática propia de los profesores de derecho financiero y tributario sino que todo aquel que reflexiona y elabora una teoría sobre los derechos creo que inevitablemente tiene que pensar sobre cómo esos derechos se financian es decir no podríamos escribir un libro sobre el derecho a la salud pensar el derecho a sus instituciones las obras sociales los hospitales públicos el sistema de la medicina prepaga etcétera sin pensar cómo eso está simultáneamente financiado y lo mismo sucede con las instituciones uno no puede pensar cualquier institución la institución congreso la institución poder ejecutivo la institución seguridad social sin que cómo eso uno lo financia y creo que justamente lo que nos muestra una simple visión de los problemas cotidianos de la Argentina si ustedes tienen los problemas que tenemos en nuestra democracia que ese problema del financiamiento no es periférico sino que es central y tal vez como dije al comienzo la deuda cuál es la deuda pendiente la deuda pendiente es cómo nosotros financiamos el federalismo es decir cuál es el tipo de acuerdo cuál es el tipo de reglas cuáles son las formas a través de las cuales decidimos financiar la estructura federal y ese debate como muestra esa breve reseña que yo les manifesté parece ser que es algo muy difícil de llevar a cabo y de plasmar luego en un cuerpo normativo expreso claro coherente sencillo etcétera etcétera creo entonces que eso es un ámbito yo creo que de la interdisciplina porque es cómo repensamos con los profesores de derechos humanos con los profesores de derechos constitucionales nosotros nuestros propios colegas en el ámbito de las finanzas públicas cómo pensamos el financiamiento de la constitución lo que nosotros en nuestra gestión llamamos bueno tenemos que pensar la constitución financiera hay una teoría de los derechos hay una teoría de la organización del poder y hay una constitución financiera y basta ver todos los textos históricos que son los hitos simbólicos de nuestro constitucionalismo y del constitucionalismo comparados para ver que siempre que hay una cuestión de derechos o de instituciones va a haber también alguna reflexión o regulación o pensamiento sobre el financiamiento eso pasa desde la carta magna en la historia británica hasta el otro hito simbólico si ustedes quieren que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano donde se dice claramente si no hay división de poderes y declaración de derechos no hay constitución es el artículo 16 pero los dos artículos anteriores se refieren a los impuestos y a los gastos públicos para ver la centralidad que tienen en dichos textos constitucionales y por supuesto si vamos a las historias políticas de los grandes movimientos políticos vamos a ver que siempre ahí van a estar involucradas reflexiones o problemas o exigencias de carácter financiero esa era la primera reflexión más general y tal vez que me pareció más interesante que empezar a recorrer 300 artículos de una reforma legislativa muy muy compleja para decir un predicado neutro y me gustaría hacer si tengo unos minutos más porque no no quiero excederme otro aspecto de creo que central de nuestros debates financieros y que justifique el título que envíe de esta exposición que era más que la reforma fiscal hablar de la política fiscal y de los derechos humanos y que me gustaría mencionarles al respecto algo que ha sucedido en la historia del derecho internacional de los derechos humanos es que las cuestiones financieras siempre fueron centrales en esa historia y a pesar de ser centrales en esa historia solo como con cierto retraso la reflexión teórica política jurídica ha tomado conciencia de esa significación y ha empezado a desarrollar una doctrina al respecto si uno lee cualquiera de los manuales del derecho comparado sobre el derecho internacional de los derechos humanos puede haber unos libros de Schuster o de Alston etcétera uno que va a encontrar siempre en algún momento se va a decir uno de los desafíos actuales que tiene este derecho es cómo pensar la política fiscal y efectivamente si uno sigue por ejemplo la labor de todos los comités del sistema universal el comité de DES el comité de los derechos del niño el comité que aplica la CEDAW el comité de derechos humanos todos con sus matices vienen realizando reflexiones y construyendo una doctrina sobre la política fiscal algo que de antemano alguien podría decir que no es lo central en el sistema de derechos humanos por ejemplo la CEDAW el comité que aplica la CEDAW ha tenido un desarrollo muy profundo sobre cómo pensar los presupuestos sensibles en materia de género y si uno ve documentos del comité o documentos abundantísimos de UNIFEM que es la organización de financiamiento de las Naciones Unidas es uno de los ámbitos donde más profundamente se ha pensado el presupuesto público una reflexión que no ha surgido ni de los profesores de finanzas ni de los especialistas en el derecho presupuestario sino de especialistas en los derechos de las mujeres en ese caso que es una convención sobre la discriminación pero para ver la profundidad que tiene esta reflexión una de las últimas convenciones del comité de los derechos de las observaciones generales del comité de los derechos del niño de observación número 19 del año 2016 está enteramente dedicada a la política fiscal es decir no se trató ya de una consideración accidental o secundaria en otro tipo de documentos sino que dedicó toda una observación general a reflexionar sobre cuáles son las consecuencias para las políticas fiscales de los estados del hecho de existir una convención de los derechos del niño y lo mismo sucede con el comité DES el año pasado estuvo organizamos un seminario con Rodrigo Príncipe como ustedes saben es miembro del comité DES e incluso él ya llega a hablar de que hay una doctrina consolidada sobre la política fiscal del comité DES y una doctrina emergente que es la que está surgiendo hoy en día y del cual él es claro uno de los protagonistas y de hecho si uno hace el seguimiento de en los últimos 10 años de las observaciones a los informes finales a los estados que va haciendo el comité DES yo diría que en casi su totalidad hay una evaluación de las políticas fiscales de cada uno de los estados a la luz de los estándares que está fijando el comité DES esto creo que tiene muchísimas consecuencias evidentemente para replantearnos en nuestra disciplina donde habitualmente cuando pensamos en el derecho internacional tributario o financiero pensamos no sé tratados para armonizar las contestadas tributarias de dos estados pero en principio no estamos pensando en que algo puede venir del derecho internacional de los derechos humanos pero creo que tiene consecuencias o derivaciones de otro tipo también me gustaría señalar para que no sea algo del sistema universal algo más lejano que no lo es esto es una inquietud que actualmente es central en el sistema interamericano y en particular en la comisión interamericana de derechos humanos que realizó ya en primer lugar pedido por diferentes organizaciones de la sociedad civil hizo una audiencia pública sobre la una audiencia temática sobre la cuestión de la política fiscal luego ustedes habrán visto el informe sobre pobreza y derechos humanos que hizo la comisión en el año 2017 y en ese informe que hay un capítulo dedicado a las políticas públicas a su vez hay un subcapítulo dedicado a la política fiscal y que tiene implícitamente que en alguna mención expresa está en continuidad con todo esto que viene desarrollando el sistema universal y recientemente hace creo un mes que se hicieron las audiencias en Santo Domingo ahí tuve la la fortuna de poder participar de una nueva audiencia que hizo la comisión para evaluar las políticas fiscales actuales de los estados a la luz de los estándares de la convención interamericana lo que muestra que ese sistema regional está en el mismo camino que el sistema universal y profundizando de acuerdo a las peculiaridades que tienen las sociedades latinoamericanas caracterizadas como dice ese informe básicamente por la profunda desigualdad estructural de sus sociedades y me gustaría hacer una última consideración con otro tema también interdisciplinario o transversal para decirlo de alguna forma yo creo que todo esto incide en el ejercicio del control de convencionalidad y acá claro hay 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 muchos problemas yo diría problemas de racionalidad general sobre cómo realizamos en el poder judicial el control de convencionalidad no porque tenemos una enorme tradición y una práctica uniprudencial sobre cuáles son las condiciones de racionalidad para aplicar el derecho positivo argentino finalmente digamos una vía indirecta para ver esas condiciones es toda la doctrina que fue generando la corte suprema en materia de arbitrariedad todo lo arbitrario es lo no racional y ahí fue fijando una serie de condiciones que tiene que tener la sentencia para considerarse justificadas es decir racionales pero no tenemos aún un cuerpo semejante o la aplicación analógica de todo ese cuerpo para pensar cómo se hace el control de convencionalidad y ahí claro todos conocemos esa polémica bastante ruidosa que en su momento tuvo Rosencrantz y con otros colegas no sobre los préstamos importaciones del derecho extranjero donde él tiene una visión escéptica en general la comunidad académica es bastante crítica respecto a la posición de él pero sin embargo ahí hay un punto que creo que es interesante que él señala y él dice bueno cuál es uno de los problemas que tiene la recepción del derecho internacional y él dice la pluralidad de fuentes es decir ante un mismo problema hay plurales fuentes y a su vez no hay una última autoridad unidiccional que pueda decir cuál de todas esas fuentes es o cuál interpretación de esas fuentes es la que finalmente tiene autoridad para todos y esto es realmente un problema porque claro en el ámbito del derecho internacional a diferencia del ámbito interno esa distinción clara que tenemos entre la fuente objetiva del derecho y la doctrina que los colegas analíticos permiten lo que hablan lo que hay un lenguaje y un metalenguaje eso puede ser separado rígidamente eso en el ámbito del derecho internacional es mucho más complejo no porque hay un sinnúmero de documentos que tienen una diversidad de estatus normativo que son bastante complejos un comité emite observaciones finales sobre los estados observaciones generales pero el comité des también emite cartas que claro según explicaron los miembros del comité expresan lo mismo que una observación general pero sin embargo para ellos es mucho más fácil dictar una carta que dictar una observación general pero en ningún lugar hay una explicitación de cuál es el estatus normativo de una carta también hay directivas hay proposiciones hay recomendaciones y como ustedes saben por acuerdo al control de convencionalidad o paralelamente de acuerdo a la interpretación que hace la corte sobre cómo interpretar los tratados en ambos casos hay que considerar o seguir o tener en cuenta la interpretación que de ellos hacen los diferentes organismos internacionales de aplicación ahora ante qué nos encontramos ante una cantidad plural de documentos y qué sucede en el caso de la política fiscal que tal vez no sucede en otros ámbitos porque si vamos a aplicar no sé la convención de los derechos del niño en algún punto particular muy probablemente toda la doctrina internacional ya se encuentre sistematizada organizada y para resolver un caso no sea muy complejo saber todo lo que se ha dicho al respecto un problema ahora en cuanto a la política fiscal es muy abundante todo lo que se ha construido pero sin embargo no hay ninguna o aún al nivel doctrinario ni nacional ni al nivel comparado ninguna sistematización organización de todo ese material jurídico así y eso creo que tiene efectos prácticos muy precisos para dar un único ejemplo todos conocerán uno de los fallos más significativos que ha dictado la corte en los últimos años sobre el derecho a la vivienda que es el caso Kirchner que es simbólico porque es el primero donde ha reflexionado sobre el derecho a la vivienda ahora en ese caso tanto la mayoría como el voto concurrente de Petrachi hacen consideraciones sobre el presupuesto y a ciertos argumentos que había hecho el gobierno y entonces hacen aplicación del derecho internacional de los derechos humanos sobre el presupuesto ahora básicamente se mencionan dos documentos la observación número general 3 del comité DES donde se habla sobre cuáles son las características generales de una obligación a la luz del tratado y un documento también del comité DES que es una resolución del año 2007 sobre cómo interpretar la aplicación o la obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles como si habían aprobado mecanismos de monitoreo y eso es una de las cláusulas más controvertidas el comité dictó una resolución para decir cómo debe interpretarse y eso es lo que se mencionó ahora en ese caso en la situación fáctica había una madre con un niño discapacitado entonces era aplicación de los derechos del niño a ese mismo momento el comité de los derechos del niño ya había dictado por ejemplo recomendaciones sobre cómo interpretar la política fiscal y los máximos recursos disponibles casi al mismo año en el 2007 que el otro documento del comité de eso y sobre diferentes cuestiones tenía una interpretación mucho más exigente que la del comité de eso por ejemplo el comité de los derechos del niño dice que no puede un estado alegar ausencia de recursos para justificar el incumplimiento del contenido mínimo mientras que de acuerdo a la observación general número 3 un estado podría alegar la ausencia de recursos incluso para justificar el incumplimiento del contenido mínimo que es lo que menciona tanto la mayoría como el voto de Petraki ahora si bien es un fallo muy interesante digo es muy positivo en nuestra historia de la práctica jurídica sin embargo respecto a esta cuestión del control de convencionalidad evidentemente hay problemas formales porque uno podría decir qué es lo que tendría que hacer un órgano jurisdiccional bueno ver todas las fuentes objetivas luego recopilar el conjunto de todas las interpretaciones que sobre ellas hacen si hay contradicciones tiene que armonizarlas y luego puede tomar una decisión cosa que no ha ocurrido en ese caso pero creo también que por el carácter problemático de esta cuestión y en algún sentido por una situación si ustedes quieren de no sé de retardo de carácter que tiene la doctrina porque finalmente claro uno tiene una visión un poco idealizada de la función judicial como hubiera un caso una norma y un juez aplica al hecho las normas y evidentemente eso no es así y una de las mínimas cuestiones que hay que ver para ver que eso no es así es que entre medio está la doctrina es decir los jueces y todos nosotros vamos a ver cualquier texto jurídico a la luz de todos los conocimientos previos que ya hemos asumido y de toda la doctrina que tenemos a nuestra disposición para poder comprender esos textos jurídicos y si la doctrina no ha realizado una elaboración de todos esos elementos objetivos es claro que los jueces no van a tener un medio para poder tomar una decisión racional y hay que decir que si uno ve toda la bibliografía en general los tratados manuales que existen del derecho financiero y tributario el lugar que ocupa la reflexión del derecho internacional de los derechos humanos en esos libros en toda esta cuestión yo diría que es casi insignificante en todo caso hay algunas menciones muy particulares cuando se refieren en particular a los derechos del contribuyente pero eso sucede porque todo el derecho financiero en general está pensado en relación al derecho tributario y a una de las figuras o subjetivaciones que tiene la persona en ese derecho que es el contribuyente pero es claro que el derecho financiero es mucho más complejo y hay muchas más subjetivaciones además del contribuyente existe el beneficiario del gasto público existe el titular de un título de la deuda pública y es claro que no siempre todos estos sujetos van a tener ni los mismos derechos ni los mismos intereses o puede ser que sus intereses sean contrapuestos el interés de los contribuyentes no es lo mismo que el interés del beneficiario de la seguridad social que quiere que se aumente la recaudación entonces ahí hay una situación mucho más compleja para pensar y esto es como una autocrítica a nuestra propia disciplina donde hablamos mucho creo de los tratados internacionales de derechos humanos pero no hemos asumido por completo toda esa doctrina que se ha venido generando en una práctica de yo diría no de hace un año de cinco años sino de desde hace décadas con lo cual también me lleva una pregunta más epistemológica y que sucede con otros temas ¿no? ¿cómo puede suceder que si la doctrina uno puede criticar que es una visión limitada pero admitamos lo que hace es describir el derecho positivo puede no ver tramos muy evidentes del derecho positivo es decir ¿cuáles son las estructuraciones los presupuestos conceptuales que hacen que algo que esté ahí no sea visto? ¿no? y eso creo que nos tiene que llevar a pensar a su vez sobre cómo cada uno de nosotros va construyendo y reconstruyendo sus disciplinas y qué es lo que hace que algo pueda ser visto o no ser visto aun cuando sea muy manifiesto creo no quiero cederme más en el tiempo espero que no se hayan aburrido en demasía con nuestra con mi exposición y así que realmente les agradezco mucho bueno tras la excelente exposición del doctor corte invito a los profesores y demás presentes a formular alguna pregunta planteo inquietud buenas tardes muchísimas gracias yo le quería pedir al doctor corte una reflexión sobre la experiencia en materia de amparos en materia de salud experiencia local que se tiene fundamentalmente en la noticia civil en términos de impacto social y la guía de la distribución de recursos teniendo en cuenta justamente lo que se toma como parámetro en casi todos los casos es este principio o derecho de acceso al máximo nivel posible de salud por parte de las personas sin considerar los aspectos financieros o estar digamos dotada en consideración de los aspectos tributarios de la comunicación convencional internacional ¿Puedo hablar de algunos? Sí, sí la pregunta de la doctora sí bueno es un una gran puerta ¿no? que se abre pero simplemente para dar tal vez un ejemplo donde ha ido quizá como la línea principal de la argumentación tal vez con respecto al derecho a la salud el fallo más significativo de todos los últimos años ha sido el caso Bencalensis ¿no? sobre la provisión de medicamentos de HIV etcétera y es muy interesante ver que bueno si uno ve claro una cuestión es ver solo la sentencia de la corte o el conjunto de las decisiones que se han producido pero si uno ve bueno en primer lugar la medida cautelar pero luego las reseñas de lo que fueron las objeciones del Estado hasta en esta demanda y eso está sintetizado en el dictamen del Ministerio Público que precede a la sentencia el Estado alegó diversas consideraciones financieras y que desde que es una cuestión que esto involucraba algo financiero entonces a los jueces no le correspondía resolver o que había impactos financieros en la decisión que los jueces no habían tenido en cuenta al momento de resolver la situación y es interesante ver que la corte incluye esta reseña y sin embargo ni siquiera consideró pertinente hacer algún argumento para decir que esas razones no eran significativas es decir son razones alegadas por el Estado en el curso del proceso y la corte resuelve como si eso no hubiese existido y simplemente afirma hay un derecho a la salud hay obligaciones correlativas para el Estado y en consecuencia condena con un deber al Estado para suministrar de forma regular los medicamentos y eso en general ha sucedido en los diferentes casos al menos de la corte sobre el derecho a la salud cuestión que no ha sucedido en el derecho comparado para dar un solo ejemplo también con respecto al HIV hay un caso muy interesante de la corte suprema de México habitualmente conocido como pabellón 13 porque era sobre la construcción de un pabellón dedicado a las personas que tienen HIV y SIDA y que en el presupuesto público se había decidido hacer el pabellón y luego por diferentes restricciones financieras ajustes austeridades no se construyó ese pabellón se hizo una acción de amparo llegó hasta la corte suprema y la corte suprema en vez de tener esta visión tan tajante de la corte argentina hay un derecho hay una obligación y no consideramos la cuestión de los recursos si lo trató en conexión con la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles es decir para hacer las comparaciones trató el derecho a la salud de la misma forma que nuestra corte trató el derecho a la vivienda en el caso Kisberg y es algo ahí interesante algo de paralelismo jurisdiccional porque nombró un único documento internacional respecto a los recursos públicos y es el mismo que mencionó la corte argentina aun cuando fue un caso unos años posterior al de la argentina y entonces tenía aún más documentos sobre la política fiscal que hubiera podido aplicar doctor doctor corte yo le agradezco muchísimo la exposición suya pero sé de su conocimiento y eso me estimula a formularle alguna pregunta que no es centralmente la exposición suya pero a mí como ciudadano argentino me preocupa yo he contabilizado alrededor de 99 leyes de impuestos vigentes que recaen sobre los trabajadores y los inversores argentinos no ignoro que todas ellas tienen su raíz en la reforma de 1932 como la ley de impuestos dada por tres meses por tres años en aquella ocasión yo he escuchado con atención su exposición pero me atrevería a decir perdónenme como una observación usted se ha referido a todos los problemas del estado la federación los gobiernos los gobiernos internacionales yo le pediría no le pido que la haga sino una consideración sobre los contribuyentes o sea que la gente que trabaja y está castigada por los impuestos le confieso lo siguiente a riesgo de ir preso mi contador me dijo que tenía que pagar 97.000 pesos de impuesto ahora en este nacimiento los anticipos a lo cual yo le contesté que estaba desesperado porque tenía solo la jubilación y el sueldo de profesor y me dijo mi licenciado podemos arreglar en 60 y yo dije tampoco puedo 60 bueno ¿qué le parece 30? y yo por supuesto acepté los 30 pero como profesor de derecho hice una biopsia de lo que es el sistema impositivo argentino y sus dañinos efectos en la sociedad quisiera saber una opinión de usted sobre este particular me lleva lo que lo quería pero una sola reflexión porque es una pregunta inabarcable pero también muy atinada pero usted nombró a los contribuyentes y a los trabajadores y me gustaría mencionar ya que hablé del informe de la comisión interamericana leer una línea solamente de ese informe y que dice algo muy significativo bueno primero señaló que los regímenes en Latinoamérica son todos regresivos pero después dice en varios países de la región las personas en situación de pobreza no son beneficiarias sino pagadores netas del sistema fiscal y entonces claro acá tenemos una situación en la cual claro hablando de personas pobres pueden ser los trabajadores en la medida que los salarios son cada vez más bajos pero pueden ser justamente las personas excluidas que pretenden ser trabajadores y que no llegan a serlo por la situación macroeconómica por las razones causales que cada cual considere aceptable pero parece ser que acá sucede algo muy curioso justamente estas personas de menores ingresos o sin tener ingresos finalmente por cómo funciona el sistema tributario es más lo que termina dándole al Estado que lo que termina recibiendo lo cual parece ser un resultado bastante paradójico y lo mismo ha sucedido o ha mencionado muchos relatores por ejemplo hay un informe del en su momento Oliver de Schuster creo que era era relator sobre pobreza extrema y fue a hacer una misión a Brasil y hace un elogio muy grande de las políticas sobre el hambre cero etcétera ahora luego hace un estudio del sistema tributario brasileño y muestra que esas mismas personas están autofinanciando el sistema entonces él dice para que esto pueda tener realmente efectos distributivos o redistributivos profundos y sea sostenible en el tiempo es necesario modificar el complejo sistema tributario brasileño que es muy regresivo pero diría yo mucho más regresivo que el de la República Argentina claro su pregunta tiene muchísimas derivaciones pero claro cada contribuyente a su vez es como dije antes personificaciones bueno hay personas que son empresarios y contribuyentes trabajadores estatales y contribuyentes personas extruidas del sistema y contribuyentes en cada uno va a haber una problemática específica pero lo que si es cierto y acá mis colegas de derechos financieros y tributarios van a poder hablar mucho mejor que yo que nuestro sistema es absolutamente complejo es muy difícil de entender si uno les quisiera entender o yo les hubiera querido leer la reforma de pronto se habla modifíquese el artículo sin número a continuación del artículo sin número del artículo tal de la laital eso es incomprensible y si es incomprensible para nosotros imagínense para aquel que es el destinatario de esa regla jurídica muchas gracias no después de una pregunta ¿alguna otra pregunta? doctor doctor Corti bueno resumo el agradecimiento al doctor Sándler y quería destacar sobre la base del comienzo de su exposición en esas tres puntos de apoyo como son los derechos de las instituciones en financiamiento no me parece menor el tema del financiamiento que lo que pensamos primero antes que los derechos y las instituciones porque si no lo que tenemos son restauraciones de derechos para enmarcar y no operar de eso primera cuestión segunda cuestión veo que conforme el precedente de corte que usted mencionó en cuanto a derecho a la salud y la defensa del Estado en cuanto a las consecuencias de aprender ese derecho y la falta de posibilidad de aflorentar esa prestación entraría en tensión con este primer tema que acabamos de mencionar porque si nuestra jurisprudencia en particular la de pasar por un año omite la cuestión del financiamiento a la hora de sentenciar sobre derechos que se extienden fundamentales por nuestra Constitución ¿cuál es el sentido de llenar la Constitución de declaraciones de derechos que después no podemos soportar financieramente? Sí ahí una primera observación yo creo que hay algo que es conceptual y de simultaneidad conceptual uno tiene que pensar o los constituyentes o cuando uno lee la Constitución simultáneamente los derechos las instituciones y el financiamiento no creería que sea una buena visión ver el financiamiento es algo que uno tiene que fijar primero ¿no? hay algo de simultaneidad también quería plantear el problema como tal porque planteado el problema como tal uno luego puede tener diferentes posiciones sobre cómo resolver los diversos conflictos y dilemas que nos plantea ese problema entonces lo que yo veía de antemano era que no estaba con claridad y con el énfasis que requiere planteado ese problema en términos conceptuales aun cuando si vamos a los orígenes de nuestro constitucionalismo para Alberti era central sin embargo esa centralidad que había tenido para Alberti luego fue diluyéndose en nuestra historia doctrinaria y de conocimientos entonces yendo a ese interior yo no creo que hubiera una antelación que uno tenga que pensar primero el financiamiento uno tiene que pensarlo simultáneamente por eso digo uno no podría pensar el sistema de los derechos sin el financiamiento pero a la vez aquellos que piensan el financiamiento no podrían pensar él sin pensar el sistema de los derechos no serían como dos digamos así mutuas ignorancias o parcialidades luego la corte no es que no reflexione a mi entender va habiendo diferentes casos y esos diferentes casos va teniendo diferentes reflexiones sobre el financiamiento y creo que eso es lo mismo que está sucediendo en los diferentes tribunales a nivel argentino pero uno lo puede ver al nivel de la jurisprudencia comparada en casi todos los tribunales que casi todos también se ven enfrentados a estos problemas entonces claro un tribunal no construye una doctrina general va construyendo en todo caso una doctrina a través de resolver casos particulares y entonces habría razones o uno tendría que ver luego o preguntar cuando uno reconstruye la jurisprudencia de la corte cuáles son las razones por las cuales el derecho a la salud se trata de una forma y el derecho a la vivienda se trata de otra forma y eso tal vez no surge expresamente de las argumentaciones que expresa la corte pero uno si quiere reconstruirlo de forma sistemática es algo que es un desafío que tiene para hacer una última pregunta sí doctor buenas tardes sí buenas tardes doctor corti buenas tardes doctor corti ¿qué piensa usted de la disolución del Tribunal Fiscal de la Nación en reemplazo de un fuegro contencioso administrativo federal exclusivo en materia tributaria de Arbuamena le explico esto porque en el Tribunal Fiscal de la Nación existe hoy casi el 1% del producto de un producto interno paralizado hay 600 millones de dólares parados en futuras demandas o pretensiones por parte del Estado frente a grandes empresas que no tienen más mínimo ganas ganas de pagar por lo tanto yo hago esta pregunta si no sería más lógico cumplir con lo que dice la Constitución Nacional aquello que el poder ejecutivo no tiene injerencias legislativas ni judiciales y por lo tanto este Tribunal Fiscal de la Nación a la postre inconstitucional pasase a ser un nuevo Tribunal Contencioso Administrativo Federal exclusivo en materia de aduanas y tributos y por otra parte también le planteo a usted que opina de un nuevo impuesto que se un impuesto que grave las tierras libres de mejora atentos de que están comprobados aquellos que más tienen menos paga gracias cada vez abre más puertas igual yo mi intención es un penal fue plantear más bien problemas y tendencias más que opiniones que pudiera yo tener sobre una u otra cuestión pero simplemente un comentario sobre lo primero no sobre la cuestión del Tribunal Fiscal evidentemente hay muchos métodos para hacer su control jurisdiccional de la actividad administrativa de contenido tributario uno ha sido el método federal que fue surgido digamos en los años 60 desde el siglo pasado se había dictado una nueva ley de inversiones extranjeras y una de las ideas fue crear o complementaria para dar protección en ese momento fue la creación del Tribunal Fiscal de la Nación sobre la base además de una tradición constitucional argentina que mayoritariamente consideraba posible crear este tipo de tribunales rodeados de una serie de garantías que tengan los vocales de organización de resolución es decir no es un órgano jerárquico la administración que recibe directiva de alguna otra autoridad sino que tiene independencia y cada uno de los miembros resuelve de igual manera que resuelve un juez es un tribunal tradicional pero en el derecho público provincial hay muchos otros sistemas por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires no existe un tribunal fiscal de la nación y un acto administrativo de contenido tributario se discute judicialmente casi de forma análoga con cualquier otro acto administrativo que dicte el estado local ahora son diferentes modelos cada cual puede tener sus ventajas sus ventajas que tienen que ver a su vez con su diseño preciso me da la impresión de que el tribunal fiscal es una institución que ya forma parte de la historia institucional argentina entonces es una opinión muy modesta y muy cerrada digamos de política tributaria creería yo que es mucho más razonable mejorar o hacer modificaciones a ese tribunal que cambiar radicalmente de sistema ahora allí donde no lo hay por ejemplo la ciudad no consideraría irrazonable creer introducir un tribunal fiscal para modificar cómo funciona hoy el control judicial muy bien concluimos entonces con la disertación y preguntas y felicitamos nuevamente al doctor de la disertación con la disertación de la disertación Gracias.